El día de hoy pasaremos 24 horas en una cápsula del futuro Y es que hace unos días tuve un pequeño viaje a la Ciudad de México Pero más tarde les diré el porqué y para qué Y es que recordé que en el aeropuerto de la Ciudad de México Hay estas cápsulas donde puedes ir a descansar Las cuales son bastantes tecnológicas y llamativas Así que el día de hoy intentaré pasar bastantes horas dentro Para ver qué tanto se puede hacer Qué incluye el hospedaje en ellas Y qué tan cómodo es por el precio que nos están cobrando Así que valdrá la pena, acompáñenme en esta aventura El primer paso fue encontrar el lugar Este es el lugar, se llama E-I-Sleep Aquí es el lugar amigos, vamos a ver qué tal Voy a tratar de ser muy sigiloso porque luego aquí te regañan si grabas mucho Voy a tratar amigos de no hacer mucho ruido Porque luego te regañan si estás grabando de que Deja el celular por favor Así que voy a ser muy cauteloso, ok Bien amigos, una vez que llegué y me registré Fui luego luego a la sala de lockers para guardar mi mochila y mis cosas Que por cierto al llegar me dieron una bolsita con unos tapones para los oídos Y unos calcetines para descansar más a gusto Así que eso estaba muy bien Y quise grabar en ese momento ahí Pero había bastante gente Pero más tarde les voy a enseñar todo lo que hay Así que mientras me metí a bañar ya que olía a fundillo Y esto fue lo que sucedió Este es la regadera Donde pues la voy a usar para bañar Por cierto amigos no dije por qué estoy aquí en la ciudad de México Pero mejor les voy a dejar que le abran el futuro No les explique por qué viajé para acá Porque estaba bastante interesante Muchas gracias Habrán del pasado Lo que les quería comentar en ese momento Es que si se preguntaban por qué me encontraba fuera de la ciudad Es porque ese mismo día viajé a la ciudad de Querétaro Ya que mis amigos de Genshin Impact Me invitaron a la tienda de té Kazaba Roads Ya que hicieron una colaboración bastante cool Donde al llegar me recibieron Algunas cosplayers del videojuego Bastante amables la verdad Y al entrar a la tienda Por donde volteabas Había posters, imágenes, objetos Vaya Muchísima decoración del videojuego Además de eso En la tienda tenían un menú especial De distintas bebidas Todo muy ambientado al juego Donde obvio me pedí una Y al entregarme mi bebida La cual se veía bastante cool Me dieron una bolsita bastante padre Con un poster, imágenes Y una postal muy padre del videojuego Y por cierto mi bebida Ah que rica estaba eh Y más con este calor Además de esto Tenían una actividad que consistía en girar una ruleta Donde podías ganarte una calcomanía De algún personaje del juego O un descuento en la tienda Pero aprovechando que estaba ahí Quise darle un poquito de ánimo al lugar Así que intenté hacerle un chiste malo A las cosplayers Como los chistes que cuenta el personaje de Saino Ya que es mi personaje favorito Y este fue el resultado Saino, ¿sabes algún chiste bueno de Saino? La verdad es que no me sé ningún Él tiene un carisma especial Muy bueno A mí no me da risa Ahí, yo les digo un chiste bueno, ¿ok? ¿Cuál es el lápiz que mata? El lápiz La pistola Es bueno, ¿no? ¡Qué mal momo! ¡Bórralo, plums! No tienen sentido de rumor Tiempo después llegaron muchísimos de ustedes A convivir un rato conmigo A tomarse fotos Así que les agradezco bastante Por ir y por compartir conmigo Esta aventura Junto con Genshin Impact Y Kazava Roads Y los invito a que corran A su sucursal más cercana Para que se piden alguna bebida especial De esta colaboración Ya que solo estarán disponibles Hasta el 12 de julio Menea la patita Menea la colita Mueve las palitas Y se da una vuelta Bien amigos Me acabo de bañar Me bañé con agua fría Y la neta ¡Qué rico! Pero tengo una pequeña queja Me acabo de secar con esta toalla Y parece lija amigos Aquí en el baño Te dejan lo que es champú Y gel para el cuerpo Hay agua caliente Y agua fría Muy bien Así que nada amigos Dejé la toalla En su respectivo lugar Y me dirigí directamente A las cápsulas Y wow Amigos ¡Qué locura! Ok En teoría Tienes que meter la tarjeta Ahí dentro Así que para que se active El sistema de luz Debajo de mí Hay una persona Que está durmiendo Estas puertas amigos No están insonorizadas Miren, miren, miren Son puertas de plástico La verdad Eso sí no me gusta En teoría Tenemos dos cargadores de USB Y tenemos una pantalla Donde podemos nivelar La luz de la habitación Miren Ok What the fuck Amigos No sé quién se está moviendo Pero ok Amigos Acabo de poner la habitación En azul Se ve bastante cool La verdad Se ve muy chido De hecho parece Como un cuarto gamer Esto la verdad Parece más como un cuarto gamer Ahí tenemos un gancho Para colocar algún tipo De ropa a saco Por ejemplo Ahí puedo dejar mi mochila Tenemos aquí Un control de televisión Ya que acá arriba Tenemos una televisión De aquí podemos conectar Unos audífonos Para ver la televisión A gusto Aquí acostados Me acabo de dar cuenta Que tenemos aire acondicionado En la habitación Amigos Tenemos aire acondicionado Eso está bastante cool Ahí tenemos Unas rejas De aire acondicionado Tú puedes poner aquí Si lo quieres lento Más Del uno Dos o tres Acá abajo Amigos También tenemos Una caja fuerte Incluye una botella De agua Está muy bien La verdad O sea Calcetines Internet Botella de agua Aire acondicionado Voy a tratar amigos De ir a los baños Para enseñarles un poquito más Porque hace rato Que intenté grabar Había mucha gente De hecho amigos Esta puerta Como que tiene candado Si le pico aquí Miren Le voy a picar Ok Vieron que se abrió la puerta Eso está muy padre ¿No? Amigos No se puede hablar aquí No se puede hablar aquí No se puede Hay mucho tráfico de gente Entran Salen Pero bueno amigos Básicamente Este es mi casillero Que lo activo con una tarjeta Ahí tengo un gancho de ropa Por si quiero colgar algo Y en ese huequito Yo tenía una toalla No se lo vieron hace rato Una toalla con la cual Me saqué Que estaba como lija Estaba bien lijosa Esa toalla amigos Se los juro Aquí tenemos Un área de Para lavarte los dientes Hay jabón Hay secadora Ahí hay para que deseques Aquí hay más casilleros Y aquí amigos Tenemos unos baños Por si quieres bañarte Por si quieres hacer popó A ver amigos El baño no está tan mal La verdad O sea el baño Está bien Está de buen tamaño Tú puedes hacer aquí popó A gusto Nadie te va a molestar Todo bien Puedes pedurrearte Cagarte Embarrar las paredes De caca Bueno Eso sí no es verdad Pero está bien Buen tamaño De hecho amigos Cuando firmas Para estar aquí Te ponen ahí De que literal amigos No puedes usar alarma Si te quieres despertar Pon tu alarma En vibrador O si no Te dan la opción De que tú elijas A qué hora quieren Que te toquen la puerta O sea Si me quiero que me levanten A las 10 de la mañana Ellos van Me tocan la cápsula Para que me levanten Y pues esas son Las dos opciones Que te dan Porque aquí realmente El ruido Se escucha Todo se escucha aquí Y la verdad Si es muy incómodo La persona que está Debajo de mí Se mueve Y yo escucho todo Es lo único malo Que le doy Que no está Insonorizada Las cápsulas Son plástico Como tal Todo se escucha Eso sí no me gustó Bastante Por eso quise Venirme para acá Para poder hablar más fuerte Si quieren mandar un audio Por Whatsapp No se puede Pero bueno Quise enseñarles muy bien En esta parte de aquí Te bañas Aquí yo me bañé Hace rato Bueno amigos Voy a regresar A mi cápsula Ahí vengo Bueno amigos Aquí te dan Como una tipo colcha O es una cobija No sé que sea No está gastrofóbico aquí O sea Está de buen tamaño Por ejemplo Yo mido 1.74 Y por ejemplo Me voy a estirar Quepo bastante bien Y tengo bastante altura De mi cuerpo Al techo Y se dan cuenta Mis pies están aquí Yo creo que una persona De un 80 Cabe perfectamente La verdad Está bien Yo creo que podría dormir Muy cómodo aquí Sin problema alguno Todo esto Por mil pesos La verdad A mi se me hace Bastante bien Como primer amigos Aquí tenemos Una almohada Pero esta almohada Amigos Está un poco como Parece como de cartón Casi casi No está muy cómoda La verdad Saben amigos Ustedes Que si ustedes Se miran en el espejo Durante 10 segundos Se vuelven gays Es en serio amigos No es broma No es broma Miren 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 Para que vean Que no les miento Que aquí se traspasa Todo Quiero que vean La calidad De las cápsulas O sea Muy bonita Y todas Pero miren No sé si se alcanzó A ver Pero Se hunde el plástico Por lo tanto Estas cápsulas Son barato Entre comillas O sea No barato Pero Todo Se escucha Voy a ir por mi laptop Porque Pues la verdad Estoy aburrido Y quiero hacer algo diferente Pues nada amigos Fui a los lockers Por mi laptop Y como no había nadie ahí Me puse a pendejear Un poquito solamente Bien amigos Ya Regresé Y de paso Me compré Un Mickey Way Se supone que no puedo meter comida aquí Podría decir amigos Que somos delincuentes Si amigos Soy bastante Rodo Muy malo Así que no se metan conmigo Porque Tengo una mente muy criminal Ustedes amigos Que prefieren Prefieren Mickey Way O prefieren Sneaker A ver Déjenme aquí en los comentarios Ustedes que prefieren Bien amigos Ya estamos aquí En el minecraft Me traje mi laptop Y me traje un control de xbox Para jugar Tantito Son las 1 de la mañana Amigos Yo hoy me levanté A las 5 de la mañana Se puede abrir mis ojos Pero tengo los ojos rojos Porque ha sido un día Bastante cansado Y muy buenas Todos guapísimos Acá Aquí habrán 777 Vamos a romper Esta flor De aquí Y se la vamos a dar A esta vaca De aquí Porque se ve que Está muy solita En esta vida Todos necesitamos amor Menos tú Tú estás muy feo Vamos a buscar un árbol Para romper Porque ustedes saben Que en minecraft Siempre hay que romper Un primer árbol Ahí está el sol Amigos Muy bonito Pero más bonito Sería que dejaras Tu like En este video Y que comentaras Ahora Eres el mejor youtuber Del mundo Pero yo sé Que no lo vas a hacer Porque eres malo Eres una muy mala persona Yo sé que no lo vas a hacer Pero está bien Puedo aprender A vivir con ello No te preocupes Listo amigos Esta es nuestra Primera construcción Que haremos Básicamente Es lo que te dio Tu papá En tu cumpleaños O sea Básicamente Pura ñonga Bien amigos Ya apague La computadora Porque la verdad Ya tengo bastante sueño Y hay que dormir Porque a esta hora Se aparece la yerimua Así que hay que tener Bastante cuidado Voy a tratar de dormir Amigos Descansar Y mañana Les cuento Que tal Como descansé Si está cómoda Esta cama Si está bien Mañana Que me levanté Les doy mis conclusiones Amigos Me acabo de levantar Hace como Veinte minutos La verdad Amigos No se puede Dormir aquí Dormí como Tres horas y media Y me levanté Porque estaba Bastante Incómodo Esta almohada Que ven aquí Es una basura La verdad Es como si fuera Papel Como si Dormiría Encima de un cartón Miren Hasta la puedo Dejar parada Está toda Tiesa Amigos La almohada Está bien Tiesa Y eso Amigos Que intenté Doblarla De esta forma Para ver Si podía Descansar Más cómodo Y no se puede No se puede Está más duro Que los bolillos Del Soriana Neta Son las 6.48 La mañana La hora De la salida De aquí Es a las 11 de la mañana Y yo digo Amigos Que ya me voy a ir Porque la verdad Yo estaba muy Emocionado Por llegar A descansar Y lo último Que hice Fue descansar La verdad Hombre Mira esos ojos Rojos Tengo ojos Rojos Así que hasta aquí Amigos Fue cuando Quise dejar Mi estancia Solamente Dormí 3 horas Y media De las 8 Que tenía Pensado Dormir Me fui Bastante Frustrado La verdad Y me fui Luego A desayunar Algo Para relajarme Un rato Mira amigos Desayuno De campeones Que rico Tocinito Jamón Huevito No 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 Así que Conclusión ¿Vale realmente La pena? La verdad Por la experiencia Te podría decir Que sí Pero hablando Sobre el concepto Del lugar Que se supone Que es un lugar Para descansar La verdad Me fue ahí Bastante irónico Jamás había dormido Tan incómodo En un lugar Sinceramente Pero espero Que realmente Solo haya sido Mala suerte Ignorando el tema Del colchón Y la almohada El lugar Se lleva un 10 Pero como les digo Espero que solamente Haya sido mala suerte Por mi lado ¿No? Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho el video Yo soy Abraham Y nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Adiós Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!